Monde y May son dos curiosos hermanos que viven en una ciudad del estado de Texas. Allí tienen una vida normal, salen con sus amigos y van al instituto. Y es precisamente en el instituto donde empieza todo este enredo. Resulta que se ha convertido en el centro piloto de una reforma muy extraña. Para solucionar las cosas, Monde y May tendrán que enfrentarse al doctor Lecter, el director del centro. Combinando sus voces, estos dos hermanos tan diferentes nos explicarán todas las aventuras y enredos que se van encontrando a su paso. Gracias.